Ilustrísima, sacra y real majestad, príncipe que tenéis más o menos mi edad, permitid a un mortal explicar por qué vos, sois lo que sois por la gracia de Dios. Sois lo que sois por la gracia de Dios. El plebeyo común, la canalla vulgar, el populacho que se permite dudar, tiene todo el derecho a cierta información sobre el milagro de vuestra concepción. Sobre el milagro de vuestra concepción. Cuando ovula una reina, y esto con microscopio, se ven perfectamente sus trompas de falopio, resuenan en palacio su triunfal tararí. Siendo que el objetivo de esta fornicación es sólo el exclusivo bien de nuestra nación, no es preciso fingir ningún goce carnal, reina, sois toda una profesional. Todo el acto es seguido junto al lecho por varios, familiares, amigos, altos cargos, notarios, que aunque no animen mucho, dan fe de que después, no hace de rey el hijo del marqués. No hace de rey el hijo del marqués. Tal vez por el ambiente, por la presión, tal vez, cuando el reino alcanzó la justa rigidez, la reina dijo, es vuestra responsabilidad, lo dejo en vuestra mano, majestad, lo dejo en vuestra mano, majestad. Se pase en estos casos de excepción, no es pecado, una ayuda manual por razones de estado. Incluso los presentes pueden, es un honor, echar una mano al rey, mi señor, echar una mano al rey, mi señor. Por cierto, en una reina no arraiga cualquier cosa, la semilla de ser solemne, decorosa. Si el semen es plebeyo, lo advierto, vale más, que intente entrar por la puerta de atrás. Que intente entrar por la puerta de atrás. Como las discotecas que tienen sus porteros, Las reinas llevan dentro sus microalabarderos. Que te gritan quién vive, que te tratan fatal. Si no eres miembro, si no eres miembro del fluido real. Escribir, pues la historia tiene pompa y boato, no es cosa de un aquí te pillo, aquí te mato. Solo me he limitado a dar la información, que aún no venía en la constitución, que aún no venía en la constitución. Gracias. 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 Gracias.